Muy buenos días, damos por comienzo la sesión especial del día de la fecha 9 de diciembre del 2011. Le damos la bienvenida al señor Intendente Municipal, don Jorge Jordano, le damos la bienvenida al senador electo, Enrijo, y a todos los medios presentes, Poder Ejecutivo, a todos los secretarios y a público en general. Bueno, vamos a comenzar dando la lectura al despacho de Comisión de Poderes. Despacho de la Comisión de Poderes. En la ciudad de Rufino, Departamento General López, provincia de Santa Fe, a los seis días del mes de diciembre de 2011, se reúnen en la sala de sesiones del Consejo Deliberante de la ciudad de Rufino los miembros designados para integrar la Comisión Especial de Poderes, señor concejal José Horacio Traini y Walter Enrique Santo por el Frente Progresista Cívico y Social, y el concejal del Bloco del Partido Justicialista Fabián Arturo Longo, a quienes se les confiere tal responsabilidad a fin de informar sobre el certificado de pedido por el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe, al señor Jerónimo Ernesto Solimano, Documento Nacional de Identidad, número 12.484.624, oficializado candidato a concejal en primer lugar por el Frente Progresista Cívico y Social. María Ana Menguini, Documento Nacional de Identidad, 28.242.168, oficializado candidato a concejal en segundo lugar por el Frente Progresista Cívico y Social. Y el señor Enzo Carlos Blas Biasolo, Documento Nacional de Identidad, número 10.059.872, oficializado candidato a concejal en primer lugar por el Partido Justicianista, para la Municipalidad de Rufino en las elecciones del 24 de julio del 2011, según se desprende del mismo lo que refiere a las condiciones a reunir prescriptas en la Ley Orgánica de Municipalidades, número 2.756. Se manifiesta en los siguientes términos, los certificados de referencia no merecen objeciones por parte de esta Comisión Especial de Poderes, por los que los señales Jerónimo Ernesto Solimano, María Ana Menguini y Enzo Carlos Blas Biasolo reúnen las condiciones establecidas para el ejercicio del cargo de concejal, que no se encuentra comprometido dentro de los alcances del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, texto ordenado, decreto número 67.85, en lo que refiere a incompatibilidades. Por lo que los señores Jerónimo Ernesto Solimano, María Ana Menguini y Enzo Carlos Blas Biasolo, se encuentran habilitados para asumir los cargos de concejales. Rufino, 6 de diciembre del 2011, firman José Horacio Traini, Fabián Arturo Longo, Walter Enrique Santos. Bueno, a continuación vamos a continuar con el cubramiento de los tres nuevos consejales. En primera instancia, le invitamos al señor Jerónimo Solimano. Gracias. Jerónimo Solimano, ¿jura usted por la Constitución Nacional y la vigencia del sistema democrático, Dios, los santos evangelios y la patria desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal del Consejo Liberante de la ciudad de Rufino para el que fue designado? Sí. Si así no lo quisiera, la Constitución Nacional, el pueblo, Dios y los santos evangelios y la patria se lo demana. Gracias. En esta oportunidad le vamos a dar la oportunidad si el concejal quiere decir unas palabras. Bueno, este es el momento que está establecido para las palabras de los concejales y han pedido que seamos breves. Bueno, viene una intervención de la concejal con la cual hemos tenido una excelente relación durante cuatro años y no puede con su alma de docente. En primer lugar, quiero agradecer, siendo un integrante de la agrupación 17 de octubre, a Gustavo Dehesa, quien me convoca a participar en política y, bueno, por eso fui concejal y estoy terminando gustosamente mi mandato y me siento muy emocionado. También quiero agradecer a todas las autoridades del Partido Justicialista, al Intendente Jorge Giordano, que si bien, por ahí no me salen las palabras, estoy muy emocionado, que si bien hemos estado en listas distintas y hemos participado en listas distintas en lo que fue la última interna, nos une una muy buena relación. También al contador Luis Cortés, y ahí no quiero mencionar a todos porque me voy a olvidar de alguien, pero hay distintos integrantes y personas que forman parte de la vida política e integrantes del gabinete con quien me une una gran relación. En esta relación hemos tenido etapas distintas porque, lógicamente, ha habido un interno en el justicialismo, pero me llevó el orgullo y la demostración de que, superada la etapa interna, el trato, la relación, el debate, las discusiones han tenido el carácter que tienen siempre y como deben ser, aportando ideas y siempre en beneficio de la comunidad y de que las cosas vayan para adelante. También quiero agradecer a los concejales con los que he compartido los dos primeros años, Fabián Agiampietro, Alejandro, Chicho Castelo, que estaba por ahí atrás, los concejales que se han incorporado, Horacio, Quique y Hilda, que bueno, ingresó conmigo, que son los concejales de la oposición. Aquí me reclama el compañero que se me olvida de él, no, me olvido de él, por supuesto, me olvido de Hernán, Luis. Bueno, podría extenderme un montón refiriéndome a ellos, pero de nuevo el agradecimiento y estoy muy emocionado, no me salen las palabras, yo creo que cuando asumí como concejal lo tomé con más naturalidad y tengo una sensación totalmente distinta cuando asumí, me siento distinto, estoy muy emocionado, porque bueno, me tocó participar desde otra manera, desde otra etapa en esta última interna y formé parte de un proyecto con una visión, un proyecto colectivo y concibo mi participación dentro de lo que es la agrupación 17 de octubre y una participación con un sentido colectivo. Por eso, donde el intendente considere que yo puedo ayudar, no tiene que ser con un cargo o estando en el municipio. Así me llamen para una consulta telefónica, para lo que sea, yo me siento gustoso y me siento valorado y me siento bien. Y bueno, estoy muy contento, no tengo más palabras. Gracias, hasta luego. El presidente de laưu namarera, Levzé, la copya, de un presente al concejal, que se rechiza, Mario Pinter impersonal. Gracias. Antes de hacer el cambio de autoridades vamos a invitar va a haber una entrega especial de la UCR para Hilda Varale así que nos invitamos un paso. Reconocimiento a tu trayectoria a esta diputada de la partida. Gracias. Bueno, en esta oportunidad de asumir la segunda consejera le invitamos a la doctora María Ana Almendini. Doctora Ana María Almendini jura usted por la constitución nacional la vigencia del sistema democrático la patria y su honor desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal de que este investido si juro si así no lo hiciera la constitución nacional el pueblo, la patria y el honor se lo demanden. Le vamos a dar la palabra a la concejal saliente Hilda Varale. Bueno, después que reconocimiento me va a ser imposible poder hablar pero hoy llega el momento de despedirme del consejo después de tres periodos y como dice el refrán todo llega y todo pasa. Estoy muy agradecida al pueblo de Rufino a mi partido la Unión Cívica Radical por considerar que una mujer encabezara la lista de concejales y al Frente Progresista Cívico-Social muchas gracias por confiar me han honrado con tan alta distinción. Durante estos años trabajé con esfuerzo y dedicación traté de representar y dar respuesta a los vecinos de Rufino dentro de mis posibilidades puse especial empeño en los sectores más vulnerables como son los niños y los ancianos el medio ambiente la educación la cultura y hoy veo con alegría que muchas de mis ordenanzas se han concretado y están en vigencia pero podré decir si sembré en tierras fértiles si los que continúan siguen trabajando para que la educación dé los mejores frutos para que los niños y los jóvenes entiendan que el planeta es su casa y que los ancianos tengan el lugar donde estén tengan el lugar que merecen y el cariño que ellos deben recibir muchas gracias a mi familia a mis amigos a mis correligionarios y a todos los ediles que en estos años me apoyaron y respetaron mis gestiones también quiero agradecer al señor secretario a la subsecretaria a todos los que conformamos este consejo el consejo del liberante y especialmente a Guillermo por su atención permanente todos estarán presentes en mi recuerdo también quiero agradecer a los medios periodísticos a Lali pero mis mejores deseos son para la nueva gestión que va a iniciar el intendente el doctor Gustavo 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 de esa y mis cordiales saludos para el intendente que saliente Jorge Jordano muchas gracias a todos el presidente le hace entrega del presente recordatorio a Hilda Barani a Hilda Barani en esta oportunidad el tercer consejal electo lo vamos a invitar el compañero Enzo Carlos Blas de Azor señor Hilda Barani señor Enzo Carlos Blas de Azor pura usted por la constitución nacional la vigencia del sistema democrático Dios los santos evangelios y la patria desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal del consejo liberante de la ciudad de Rufino para el cual fue designado si juro si así lo hiciera gracias con esta oportunidad vamos a invitar al vicepresidente segundo del honorable consejo liberante al concejal Fabián Longo para que ocupe la presidencia gracias gracias a todos los concejales que han terminado el mandato como el mío han tenido la oportunidad de decir unas palabras la verdad que que es difícil es difícil decir algo en un momento así cuando uno viene viene con todas las ganas con las ganas de la calle de transformar y en el caso mío durante ocho años he tenido dos dos periodos consecutivos me voy muy contento muy contento creo que muchas de las de las ilusiones que trajimos en aquel momento se han convertido en realidades y una de las realidades más importantes que creo que que hemos plasmado en un papel en el año 2006 fue la la planta de tratamiento reciclado de residuos como tantas otras pero este creo que fue el proyecto más importante que que he iniciado llevó mucho tiempo pero bueno eso le va a traer tranquilidad a muchísimos vecinos yo creo que la gente del barrio de Trompezón no van a tener más esos quemazones no van a insistir sobre la ruta 7 a futuro esos accidentes por el humo creo que esto esto son las cosas que que para los que nosotros venimos para gestionar para trabajar y armar proyectos y desde ya ante todos estos proyectos que se han hecho se han llevado adelante les quiero dejar las muchísimas gracias de la comunidad de Rufino el Intendente Jorge Jordano por haber tenido esas decisiones políticas tan fuertes para poder cambiar estas cosas y concretar estos proyectos importantes yo en lo personal le quiero agradecer muy fuertemente a la familia a mi señora a mis hijos también agradecerle muy fuertemente a muchos compañeros por ahí en los nombres que voy a dar son algunos de los referentes que me acuerdo de mi inicio en la política con Carlito Sánchez se lo agradezco le agradezco a Rolando Saneta a Víctor Novillo a Gustavo Dehesa a muchísimos a muchísimos y de todo a Jorge que hemos trabajado muchísimo muchísimo para conseguir muchísimas cosas desde ya a todos ellos intensivamente a todo el partido justicialista que nos da la oportunidad de ocupar en dos oportunidades la banca y la verdad que los que llegan a ocupar la banca son pocos somos 20.000 habitantes y son 6 los que viven en Madama así que somos unos privilegiados en esto desde ya agradecerle a mi compañero de banca tanto a Fabián un amigo un compañero a Maurito a Hilda a Hilda a Nero a Traini a Quique que la verdad que hemos trabajado muy bien muy cómodamente a los dos secretarios a Luis a Graciela agradecido por todo a Guillermo a la morocha que no le gusta que le diga la mejor café y bueno a Liliana y Claudio los dos chicos secretarios del bloque agradecido por todo y bueno ojalá que desde algún otro lugar podamos seguir trabajando y trayendo cosas para nuestra comunidad creo que se han hecho muchas cosas se han transformado mucho y creo que hay muchísimas cosas para hacer y por último los dejo a los medios la verdad que han tenido una actitud muy buena conmigo durante los ocho años me han abierto las puertas y bueno son las cosas lindas del ida y vuelta muchas veces cuando te palmean por algo bueno y por ahí te critican por algo que hiciste mal y son las cosas de la política y bueno y uno tiene que saber que venimos pasamos por esto y nos exponemos durante el tiempo que estamos ejerciendo el poder o en el lugar que estamos así que agradecidos a todos y bueno y al público presente y a todos los rufinenses gracias por la oportunidad que tuvieron de estar estos ocho años ocupando un cargo como luceja muchas gracias aplausos Gracias. Bueno, muy buenos días. Dando continuidad al orden del día, vamos a proceder a lo establecido en el punto cuarto del mencionado orden, correspondiente a la elección de autoridades del cuerpo. Como siempre, las elecciones de autoridades se realizan primero la del presidente, luego vicepresidente primero y vicepresidente segundo, todos a propuesta de los adires que están en su banca. Vamos a proceder entonces primero a la elección del presidente del Consejo Liberante. ¿Le permite la palabra, señor presidente? Tiene la palabra el concejal Sánchez. Desde otra bancada queremos proponer para la presidencia del cuerpo legislativo, por el próximo objetivo, al señor Jerónimo Néstor Solimano, así que presentamos esa moción para la presidencia del cuerpo. Bueno, hay una moción que propone al concejal electo Jerónimo Solimano como candidato a presidente. ¿Me permite la palabra, señor presidente? ¿Me permite la palabra? Desde la bancada del partido justicialista, proponemos para el presidente del honorable Consejo Liberante, al doctor Horacio Traín. Bueno, entonces hay una segunda moción que propone como candidato a presidente al doctor José Horacio Traín. De donde estar que vamos a proceder a la votación con estas dos mociones. Vamos a comenzar primero por la moción que propone como candidato a presidente del cuerpo al señor Jerónimo Solimano. Tres votos afirmativos. Y vamos a proceder a la votación con la segunda moción que propone como candidato a presidente del cuerpo al doctor José Horacio Traín. Tres votos, o sea que se produce un empate. Y en uso de la facultad establecida por el artículo 41, el inciso segundo del reglamento interno, voy a proceder a emitir mi segundo voto en idéntico sentido, es decir, en favor del doctor José Horacio Traín. Vamos a invitar al señor presidente electo para que continúe con la formalidad de ley y con la elección del resto de las autoridades. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con el orden del día. Voy a hacer un pequeño comentario. Bueno, hace 22 años dejé este lugar de esta presidencia y ahora me sorprende gratamente la proposición para este cargo a partir de alguien del bloque justicialista, de quien no escapa nadie, me une a él una profunda amistad de muchísimos años, pero normalmente, a pesar de vivir en casas contiguas, concurríamos en el mismo vehículo a diversas asambleas de instituciones en las que generalmente teníamos posturas distintas y votábamos posiciones distintas. Por eso es que me agrada esta situación, me agrada porque creo que abre un camino para un nuevo consenso, para un nuevo sistema de diálogo que creo que es el que está esperando la comunidad toda. Para continuar, a proposición de los señores concejales, vamos a proceder a la elección del vicepresidente primero. Si los señores concejales quieren proponer, procederemos luego a la votación. ¿Me proponemos que, señor presidente... Tiene la palabra, señor presidente. Proponemos del bloque partido justicialista para vicepresidente primero al doctor Fabián Núñez. Gracias. ¿Me permite, señor presidente? Sí, tiene el uso de la palabra. Desde el bloque del Frente Progresista Cívico y Social proponemos al doctor Walter Santo. Habiendo dos mociones, vamos a poner a votación las mismas. En primer lugar, ponemos a consideración la postulación del concejal Longo como vicepresidente primero del cuerpo por eso, por eso los invito a votar. Dos votos, apoyo ese voto. Ahora ponemos a consideración la postulación del concejal Walter Santo. Habiendo empate en ambas candidaturas, voy a hacer uso, por primera vez en esta presidencia, del doble voto de presidente. Continuamos con el orden del día, procedemos a llamar a votación para la vicepresidencia segunda de este toro. Señor presidente, vamos a poner para ese cargo. Ha sido mocionada la concejal Mariana Menguini. Si no hay otra moción, voy a invitar a los señores concejales a expresar su voto. Vamos a proceder ahora a la elección del secretario de este cuerpo legislativo. Así que invito a los señores concejales a proponer a quienes crean que pueden ocupar el cargo de secretario de América. Sí, voy a proponer como secretaria del Consejo Liberante a la señora Graciela González, que me parece que ha desempeñado el cargo de prosecretaria durante un tiempo suficientemente amplio y el conocimiento y el conocimiento de la capacidad para desempeñar lo mejor. Gracias. Nosotros vamos a proponer al frente progresista, proponer para la secretaria de este cuerpo legislativo a la señora Graciela Fasano. Bueno, han sido propuestas la señora Graciela González de Serra y la señora Graciela Fasano. Bueno, invito a los señores a votar en ese orden, primero, la señora Graciela González de Serra, quienes estén por la afirmativa, creo que se llama. Quien voten por la señora Graciela Fasano, que lo invita. Perfecto, son tres votos y tres votos. Habiéndose producido un empate, voy a hacer uso de la facultad de doble voto a proponer a Graciela González. Gracias. Tan como expresa la orden del día, procedemos también a tomar juramento a la señora Graciela Mirta González. Señora Graciela Mirta González, ¿jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema democrático, Dios, los santos evangelios y la patria, desempeñar fiel y legalmente el cargo de secretaria del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rufino, para el cual fuera designada? Sí, juro. Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el Pueblo, Dios, los santos evangelios y la patria, se lo demanden. Continuamos con el orden del día. Se procederá a la elección, según propongan los señores concejales, para el cargo de prosecretario del Cuerpo Legislativo y el posterior juramento del mismo. Si los señores concejales desean proponer, si no, si me autorizan, quisiera proponer a la señora Graciela Farsano para el cargo de prosecretaria. Si no hay otra propuesta, los invito a votar por la afirmativa. Por favor, levanten la mano. Invitamos a la señora Graciela Farsano a jurar. Señora Graciela Noemí Farsano, jura usted por la Constitución Nacional la vigencia del sistema democrático, Dios, los santos evangelios y la patria, desempeñar fiel y legalmente el cargo de secretaria del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rufino, para el cual fue, pro secretaria, perdón, gracias, para el cual fue designada. Sí, jura. Si así no lo hiciera la Constitución Nacional, el pueblo, Dios, los santos evangelios y la patria, se lo demanden. Gracias. Solicito a ambos bloques la manifestación y designación de los distintos presidentes del bloque. ¿Me permite, señor presidente? Sí, consejero. Bueno, previamente hemos tenido una conversación en comisión de posponer la designación del presidente del bloque del modo interno, de manera tal que se le han dado a conocer durante la próxima semana, probablemente se denunas. Así que pediría que respecto a este punto del orden del día, se habilite para que la votación sea interna dentro de cada bloque y la comunicación a presidencia se realice en el modo o en el estilo de ley. Si los señores concejales apoyan la moción del concejal Longo y están de acuerdo, esta presidencia aceptará esa postura. Entonces, pasaremos a un breve cuarto intermedio y luego continuaremos con el orden del día.